Buenas gente, aquí estamos en un nuevo vídeo El Prof Hunt por fin llega al canal A ver, que local, Garry's Mod Pues venga, Garry's Mod Eh, Hunters, Props, yo Props No sé, no sé ni cuál es cada uno ¿Qué coño es esto, tío? ¿Qué what the fuck es esto, tío? ¿Eh? Se les ha ido la cabeza a estos tíos, eh ¿O soy yo? ¡Oh! No he tomado Ni drogas ni nada, tío Usted se ha muerto Ese está muerto, ese está muerto ¿Eh? Ah, vale Estas sean las texturas que nos faltan Ah, vale, vale, vale Nos vamos a otro Vale, aquí estamos en el siguiente A ver, a ver, a ver, a ver Props ¿Qué es esto, Close? No, esto fuera ¿Qué coño es este vídeo? No, fuera No quiero sonido Ala ¿Dónde estoy? ¿Qué es esto? A ver, a ver No se mueve nada, tío ¿Qué coño es esto? Pero Expectating Numbless No, yo quiero cambiar de jugador ¿Cómo se cambia de jugador? Dos tontos muy tontos Mira dónde está Aquí Seguro que es una persona, tío ¿Eh? You died ¿Cómo que you died? Si no estaba jugando ¿Qué coño? What the fuck ¿Qué es esto? Se ha bugueado todo ¿Qué leches? Pero bueno No voy a poder jugar a un Una puta partida de esto Pero bueno O sea, manda huevos, tío ¿Qué ha pasado ahí, chaval? Mira dónde está, tío Tócate las pelotillas, chaval A ver ¿Pero cómo que you died, tío? ¿Pero cómo que you died? O sea, estoy esperando aquí Como un gilipollas Venga, que os den por Ah, ya la ha matado ¿Pero qué coño pasa aquí, tío? No puede ser, tío Ah Hunters will be un Un blinded and released Ah, vale, vale, vale Que está iniciando la partida Coño Es que se me queda aquí Parado ¿Qué coño es esto, tío? Ah, ahora Vale, vale, vale ¿Cómo se abren las puertas? No Oh, con la E Vale Eh, te he pillado Oh, hostias No, ¿pueden entrar esos? Eh, no jodas que pueden entrar esos Joder Mi primera puta partida Ya están todos ahí, tío A ver ¿Dónde estáis? Voy a pillar a todos, tío A ver Voy a coger la escopetua ¿A quién están? Vamos a mirar aquí ¿Qué hace ese tío? A ver Aquí no hay nadie Espera un momento ¡Ah! Te he pillado No se muere ¿Qué coño está saltando por ahí? ¿Eh? ¿Qué cabrón? Se me ha escapado No, no, no No, no se me ha escapado No se me ha escapado Tranquilos a todos No, este no es Cabo de la leche ¡Eh! ¡Eh, cabrón! Te he visto Te he visto, cabrón ¡Ah, te he visto! ¡Hijo de puta! ¡Qué cabrón, tío! ¡Qué cabrón! ¿Se me va a escapar? ¿Se me va a escapar? ¿Se me va a escapar? ¡Joder! ¡Le tenía! ¡Le tenía! ¡Uf! ¡Cabo en la leche, tío! ¡Eh! ¡Te he visto! ¿A dónde se me ha ido? ¡Quieto! ¡Me cago en la leche! ¡Pero! ¡Puto bicho raro que está ahí por las escaleras! ¡Hijo de puta! ¡Me cago en la leche! ¡Ven para aquí! ¡Ven para aquí, asqueroso! ¡Espera! ¡Seguro que viene por aquí! ¡Ah! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Hemos ganado, ¿no? ¡O no! ¡Vale, vale! ¡Yo soy el mofo este! ¡Vale! ¡A ver! ¡Abre la puerta! ¡A ver, quita! ¡A ver! ¡Hostias! ¡Que me he liado aquí! ¿Cómo se hace esto? ¡Mierda! ¡Me van a pillar! ¡Que no sé cómo se transforma, coño! ¡Que me he liado! ¡Cago en la leche, puta! ¡Uaaaaay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Que me escapo! ¡Que me escapo! ¡Aaah! ¡Ay! ¡Que puta mierda! Bueno, lo voy a dejar aquí porque no tengo ni idea de cómo me transformo, tío. O sea, no sé cómo transformar ni nada con lo que... Bueno, si me dejáis en los comentarios cómo va todo esto y los servidores y todo porque es que la verdad que ha sido un desastre he estado toda puñetera partida ahí buscando servidores pero bueno, si os ha gustado un like, favoritos y nos vemos en la siguiente ¡Adiós!